¡Hola! Hey, buenas a todos Aquí Jose7446 En un gameplay De Minecraft Y estamos en el server de Poli Y se acaba de ir, ahora volvería Y... ¡Pan! Aquí estamos Voy a hacer cositas 2 Perfecto Perfecto No se puede llamar Morphobie A lo mejor se oye un fondo de... Un fondo Pero... Tal vez no le digo A ver si Se va a tardar una vez más No se puede llamar Perfecto Perfecto Ahí estamos, chicos Perfecto 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 ¡Estoy muneado! ¡Estoy muneado! ¡No, no! ¡Estoy muneado! ¿Qué razón no eres? Probable si no, espera Estamos, ya estamos ¡Lol, venga! Supermorphidad Mental, nena Que yo te quiero besar Y tan cariño De otra manera Ya tú sabes Oh, yes Vamos a coger madera de roble Sobby Lab, lab, lab Oh, no Apare病 Vamos a arreglar O Vamos a arreglar Oh, no, no Sí no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no Aprovecho para hacer que estamos en la 1.5.2 Gallina... Tío, se ve el montón de gallinas Con el montón de gallinas que había... Con el montón de gallinas que había llegado, no hay ninguna, en serio, tío Ni... Un... Dos... Cuatro... Mi... La gallina, ahora no hay, divina de gallina, no lo vamos a hacer Lo pasamos e... Ahí... Compartamos un pico de pedra y... una espada para protocar Se la muevo y 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